Yo quiero verte para que me des un poco de eso Yo quiero llegar otra vez un poco más allá de tus besos Si te tengo cerca hasta de tocarte me siento preso Solo hazme el amor y no me pondré travieso Una rica morena, morena que derrite Es una aventurera, no hay que la limite Algo le gustó de mí que me lo admite Le llegan mis mensajes y no le hace el quite No me busco a otra, me basta su movimiento Y si me busco a otra no olvido nuestros momentos Quiero que recuerdes que se me apetece Hacértelo mientras el humo te enloquece A veces yo quiero que me bese Mientras con mi cuerpo yo te rozo Te lo hago sin reposo Te aprovecho cada minuto junto gozo Disculpa si te suena escandaloso No se interesa, me quiere y gratis Tiene su corte viola y en mi cama una sati Conmigo sin marí anda happy A ella le soy fiel, no me pelo con la nati y la cati Si te tengo cerca hasta de tocarte me siento preso Solo amé el amor y no me pondré travieso Ella es mi rubia con los labios rosas Sabe que me gusta la foto y es toda esposa Es mi chiquitita, ella es mi celosa A la que amarro a la cama con esposa Mis ojitos verdes que brillan como verla Y ese cuerpo mami, yo quiero verla En mi mañana y en mi noche poder tenerla Y en todos los rincones de la casa me hacerla Y blanquita, pégate y súbete al avión Y tú sabes que yo siempre ando ready pa'l problemón Es que me gusta tanto ni yo sé la razón Mientras espero tu respuesta, quítate el pantalón Y yo quiero verte para que me des un poco de eso Yo quiero llegar otra vez un poco más allá de tus besos Si te tengo cerca hasta de tocarte me siento preso Solo amé el amor y no me pondré travieso Mira, y es sencillo La que produce Quiero hacerte el amor Hasta que el sexo sienta celo Bendición de producción No hay mejor sonrisa que la que te produce el amor Este es Marcelo o el de la letra El lunes Blownes on blue El lunes Blownes que pasó Con Marcelo o el de la letra ¿Qué pasa gato? Dímelo cico El duende ¿Qué pasó?